Hola Oigan, ahora sí siento que me pasé con este break en YouTube Literal, tengo la aplicación donde te dice como Ah, tu último video, tantos views Y salen tus comentarios, y sale como tu progreso Literal, salen como 50 y no sé cuántos días desde tu último video Y yo, honestamente, me di el break porque Ni siquiera fue como que planeé un break Solo era como que no me nacía hacer los videos Y ya les he dicho como muchas veces, pero no me gusta como Forzarme a grabar un video cuando no siento que Voy a dar mi mejor versión No sé si debería ser así, pero simplemente es como que algo que no No se me antoja hacer cuando no me siento al 100 Y ahorita sigo sin sentirme al 100 Pero aún así quería grabar este video porque amo ver este tipo de videos Y pues quiero darles un video así Por cierto, vean mis uñas Tipo, ¿sí o no? Que esto es como una foto de Pinterest Literal, soy Pinterest Vamos a hacer como un poco de ASMR con mi libreta Ah, por cierto, ni siquiera les dije de qué va a ser el video Les voy a enseñar cómo organizo mi agenda y mis metas Y todo esto para el inicio de año Y les voy a contar como un backstory de... Ahorita les cuento, pero primero ASMR Claramente no me las hice yo Les voy a dejar aquí el perfil de la niña que me lo hizo Vive en Playa del Carmen, así que si tú vives en Playa del Carmen Ve con ella, se llama Marisol y es un amor Marisol, si estás viendo esto I love you A mí siempre me ha encantado tener como mis cosas súper organizadas Creo que viene de mi papá Porque él es una persona que tiene todo en su agenda O sea, literal, tú le puedes preguntar qué pasó el 5 de mayo del 2006 Y va a agarrar su agenda el 2006 Y te va a decir exactamente qué pasó Como que es algo que él hace Y como que le copié el hábito de tener una agenda Y de anotar todo Entonces, desde que voy en prepa, secundaria, así Pues tenía mi agenda de tareas Pero como que me esforzaba mucho Y siempre había querido tener una de estas Como que son especiales para el Bullet Journal Que en vez de ser como de líneas O con ya una agenda como planeada o así Son como puntitos Entonces tú puedes planear y como estructurarlo como tú quieras Bueno, la marca que yo compré es Leuchtrue Leuchtrue 1917 Y las plumas que uso son Me siento toda Profesional con mis swatches así Ahora, les voy al backstory Yo realmente Hace como Seis meses Me compré una de estas agendas Pero era rosa Que era como mi primera agenda de Bullet Journal Y me estaba quedando hermosa Literal Me estaba esforzando un buen La amaba Mi vida entera estaba ahí Y luego llegué a México Y literal desapareció La usé No la saqué de mi casa jamás Y la teoría Que más sentido tiene Y esto no es broma O sea, es True story Creo que los alushes se la robaron Desapareció mi casa No hay ninguna otra explicación Literal Yo ya sabía que ya había desaparecido Volteé mi casa Y mi casa no es como que súper grande O sea No hay mucho lugar donde pueda estar Y no estaba Y entré como en negación Y como que Procrastiné Conseguirme otra agenda Pero luego dije Bueno, va a ser 2022 Tipo 9 o año Tiene sentido que tenga una agenda nueva Entonces Tengo una agenda nueva Es la misma marca Creo que en México La puedes conseguir en Gandhi Es el único lugar Donde yo vi que Conseguías esta específicamente Pero Como que seguramente Hay otras Que están igual de chidas Y bueno Les voy a ir enseñando Como Que Cómo lo organicé esta vez Y cómo me gusta hacerlo a mí Creo que este video Como que lo podría Medio categorizar en dos partes Que sea Uno Como el lado de la agenda Que es como Cómo organizo mis días Meses Semanas Etcétera Y otro De cómo planeo mis metas Y mis sueños Mis propósitos de año Etcétera Aunque Quiero hacer un paréntesis Yo no siempre Hago propósitos de año Porque A veces siento como Mucha presión Y nada más Me invento propósitos Así de que Ah Este Sí Esto Cuando ni siquiera Es como un propósito O algo que realmente Quiero lograr Como que nada más Me lo inventé Me lo saqué así Del bolsillo Para tener algo Que anotar Y al final Como que Luego me siento mal Si no lo logro Pero realmente Ni siquiera es algo Que quiera lograr ¿Me entienden? Y Usualmente como Durante el año Voy anotando metas Cuando se me ocurren Y cuando me nacen No No creo que sea tan Eh Bueno Al menos para mí No es No me hace tan bien Ponerme que Un día específico Para anotar las metas De todo el año O sea No Me gusta más Irlo haciendo Progresivamente Cuando me vayan haciendo ¿Por qué? ¿Qué pedo? Ok Tuve que borrar unas cosas De mi SD card Porque Ya estaba llena Pero Estamos de vuelta Vamos a empezar Como con la agenda Lo primero que me gusta hacer Es como El overview Del año O sea Un calendario De los 12 meses Y más aún Porque justo empezó el año Entonces como que Quiero tenerlo así todo Y Bueno Me tomó un ratito Como contar los puntos Para ver Cómo iba a cuadrar Cada mes En Estas dos páginas Pero Pues así quedó Todo bonito Y luego le puse Los meses En cursiva Después del año Bueno Obviamente empieza Enero Y hago como Una página completa Del mes Y vuelvo a copiar El calendario Con todos los días Nada más porque Visualmente a mí Me tiene sentido Ver el mes así Como que Verlo Y compré Unas stickers Bien tiernas Entonces también Se las pongo ahí Tengo distintos colores Y cada uno Lo voy a usar Para un mes Diferente Y ahora sí Empieza como El overview Semanal Que a mí Personalmente Me funciona más Tenerlo como Una semana En vez de como Una página por día Como que siento Que no anoto Tantas cosas Como para Dedicarle Toda una página A cada día Pero Creo que es muy importante Que cuando Y más si tú vas a Planear tu propia agenda Que lo hagas De acuerdo a Tus necesidades Y de acuerdo a Cómo funcionan Tus Días Y planeaciones Y cómo Funcionas tú En general Hay gente que le gusta Escribir un buen de cosas Yo honestamente Soy más como De puntos Importantes Entonces me funciona Mejor tener como En cada Dos páginas La semana entera Entonces Empiezo por Lunes, martes, miércoles Jueves, viernes Y como pues El sábado y el domingo Usualmente tengo menos Cosas que hacer Ese lo divido Entre dos Quedan más chiquitos Y Pues en cada día Voy anotando Como pendientes Que tenga O si tengo algún Trabajo ese día Siempre la anoto Y así puedo Acordarme de Todo lo que Va a pasar Y todo lo que pasó También Ahora En la parte De arriba De la semana Tengo bastante espacio Que es casi la mitad Y tengo como Post-its Donde voy anotando Cualquier cosa Extra Que tenga que Hacerse En la semana No en un día Específico Entonces Por ejemplo Aquí dice Grabar video Organizando mi agenda Set goals for 2022 Actualizar mi reporte Checar fechas para CDMX New York O sea es como que Pendientes que tengo que hacer En la semana No específicamente un día Y del otro lado Me gusta poner Una frase O un aprendizaje O un recordatorio Para esa semana Específicamente Dependiendo Como me vaya sintiendo Entonces cada día Que lo abra En esta semana Es como que Me acuerdo de eso Y pues esta semana Fue Un recordatorio De no te pongas Tanta presión Entrando al año nuevo No tienes que inventarte Una nueva y mejorada Aranza Sigue cuidando Y creciendo tu aranza El presente Que pues Eso yo creo que Todos lo deberíamos de aplicar Durante siempre Pero Es algo como que Especialmente Tengo que recordarme Al inicio del año Voy Haciendo lo mismo Para cada semana Y usualmente Cuando estoy aburrida O cuando Siento que necesito Esto de Dibujar Soy como La morra De los plumones Entonces a veces Cuando necesito Hacer algo Con mis manos Voy adelantando Las semanas Y así Para Que estén listas Y pues Básicamente Eso es lo que hago En cuanto a Agenda Planeación Y ahora vamos A la segunda parte Que es lo de las metas Vamos a regresar Y bueno Al inicio Literal La primera página De la agenda La dividí En tres secciones Que la primera es Sueña en grande Luego Cómo me quiero sentir Y un imagination storm Ahora En la primera Sueña en grande Son Y ok Yo soy mucho Como de Mantener las cosas Un poco personales Y más cuando son Metas tan grandes Porque Me da un poco de pena Y también siento Que a veces lo jinxeo Entonces No les voy a decir Qué puse Pero les voy a decir Como el tipo de cosas Que pondría Acá van metas Como Así Tipo Grandes O sea Metas que Pueden ser a largo plazo Solo simplemente Cosas que quiero lograr No precisamente Este año Pero lo quiero tener en mente Y tenerlo presente Para cuando surja La oportunidad Agarrarla Y lograr Esa meta O ese sueño Entonces por eso Se llama sueña en grande La segunda es Cómo me quiero sentir Porque Siento que a veces Te puedes poner metas Que sean Un poco más Tangibles Como lograr esto Comprar esto Conseguir esto Ganar esto La 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 Que también está bien O sea Yo digo que está muy bien Ser ambicioso Pero por otro lado Puedes lograr todo eso Y no sentirte bien Entonces También es importante Para mí Pensar Cómo me quiero sentir Y bueno Esto sí se los voy a compartir Porque quizás Es una idea para ustedes Puse Quiero sentirme amada Por mí misma Y por la gente que me rodea Quiero sentirme libre De sentir lo que siento Y orgullosa de expresarlo Porque a mí a veces Me cuesta Sentir mis sentimientos Quiero sentirme conforme Con mis logros Y ambiciosa por mis metas Entonces como que Logré algo Estoy orgullosa Estoy en paz Estoy bien Y voy a ir por más Porque a veces No sé Logro algo Y es de que Ah lo logré Y no aprecio Esa meta Que tanto quise lograr Entonces quiero sentirme Conforme con mis metas Pero seguir ambiciosa Por lograr más y más Y en la tercera Tengo un Imagination Storm Que es como Así tipo Ideas locas Que se me vienen Antes de dormir Que es como Oh my god Quiero hacer esto Lo anoto Ahí Y también Es un poco como Sueño grande Pero es un poco más Del lado creativo Como ideas Que tengo Y que quiero algún día Materializar Ahí las pongo Y luego Al lado Del calendario Tengo Otra vez Tres secciones Pero para cada mes Entonces la primera es Metas para enero Que bueno Aquí también les puedo contar Porque pues Es enero Y ya va a pasar Mi primera meta Para enero Es mudarme a Nueva York Decorar mi habitación Para sentirme cómoda Y en mi hogar Que eso Pronto va a pasar Acabo de comprar Mi vuelo Estoy muy emocionada Y luego Segunda meta Es subir Mi primer episodio De mi podcast También eso Pues Lo voy a hacer Tercera meta Leer Travesuras De la niña mala Y disfrutar Leer Otra Creo que es meta Que todos nos ponemos Cada año Y usualmente Bueno al menos yo La ignoro Que es leer más Este libro A mi me lo recomendó Mi maestra de literatura O español En prepa Literatura hace 3 años Y yo de que Ah si Ah si Algún día lo voy a leer Y nunca lo leí Y pues Mi amiga lo tenía En su casa Y me lo prestó Se llama Travesuras de la niña mala De Mario Vargas Llosa Nunca supe Por qué mi maestra Me dijo de que Lelo Te va a encantar O sea es como que Me da curiosidad Saber por qué Ella piensa que me va a gustar Y pues Ya voy Bastante avanzada Según yo Y si me va gustando Tenía razón Entonces Esa es otra meta Para enero La segunda La segunda cajita Tengo afirmaciones Que bueno También se las voy a decir Estoy exactamente Donde debo estar No te compares Con los demás Es tu camino Tu tiempo Y tus logros Nunca es tarde Para comenzar de nuevo Que creo que eso es como Así recordatorio Cada vez que desaparezco De redes sociales Cuando no me siento tan bien Que también siento como que Si regreso O sea Cuando regrese Tiene que ser como El mejor video Sabes de que El regreso Y cuando no O sea Nada más Hacer un video Como siempre Y regresar Y todo está bien No ponerme tanta presión Y la tercera es Hago todo lo que hago Desde un lugar de amor No un lugar de otra cosa Amor Amor Y la tercera sección Es highlights Que es como Cosas bonitas Que han pasado Durante ese mes Y luego Al final del año Puedo ir como que Marzo No sé Pasaron estas cosas bonitas De que Puse ver a mis primitos Después de mucho tiempo Quizás al final del año Ni me acuerdo Y luego puedo regresar Y decir como Ah este momento estuvo bonito Highlights del mes Y básicamente es eso Este Pues sí Creo que esto va a ser un video Bastante corto Espero que lo hayan disfrutado Les mando Mucho amor Un beso Sabían Pensaban que se me iba a olvidar Les mando un beso Y un abrazo Y que tengan Un día muy bonito Y una vida muy hermosa Les prometo que Voy a estar más Presente De hoy en adelante Este Eso es todo Espero que Les haya dado un poco De inspiración Para su agenda O sus propósitos O se hayan divertido Un poquito O algo así Y bueno Bye Eso es todo Bye 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 Bitch